ah les tenemos una buena y una mala ¿Cuál es la buena o la mala? Siempre la mala ¿Verdad? La buena o la mala Hola niños Digan hola Hola a todos Ay andan con zapatitos Estrenando sus zapatos Ay andan quemando llantas Mira 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 el otro Ey les zapatos todos y sentan Esos no son ¿Cómo están? Miren ya Llegamos aquí y ya están las tortillas listas Y con el hambre que traigo ahora sí Ahora sí le traigo un hambre Por eso vas moliendo despacito Vayan por la coca Vayan por la coca luego Voy a ver si traigo el hambre Traigo la panza pegada Pues agárrate una tortilla caliente Traigo la panza pegada en el espinazo Pues agárrate una Le damos una tortilla Échatela con sal aunque sea ¿Listo? ¿Salsita? Ay Esa con salsita en el molgajete Y sal Ahí está la sal en el bote amarillo ¿Esto es mi cosa o no? Ay pues sí Y ahora sí que no se tardamos más Nos cansamos Sí Con la mala noticia Es Que no les tocó el espinazo Porque allá se nos travesó un viejito que Pero la buena Es que viene un dinerito Viene un dinerito Pero como que va a venir por El miércoles Que les van a dar la tercera edad Lo voy a llevar a doña Ustedes también van a ir Don Andrés A agarrar su tercera edad Sí Para que no Para que les voy a mentir Ah El jueves Sí El jueves Ah porque Nosotros el miércoles Acá con doña Que como se cayó Pues que no puede caminar bien Doña Valentina Entonces este Le vamos a venir a dar un Un ride Que pues a llevarla Ajá Y ya decía yo Pues ustedes van a ir También Les mandaron dinero A usted A su marido Y a Y a usted Sí Y a doña Sefre A doña Sefre también La tengo que dar a doña Sefre Y ya el miércoles que venga Este Pues les traigo Una despensa ya especial Para ustedes Porque bueno ahorita Es que conoció a una señora Don Andrés Que está inválida Y este Y me dio Dije a Tito Pues hay que darle La de Don Andrés Ya es que Eso no va a ser que cupe Eso no va a ser que cupe Y nos vamos a desconocer Por eso Sí, sí Todos vamos Necesitamos Todos necesitan Sí pues Ahí es Don Tito En la mesa Don Tito Don Tito Ahí es la mesa Mis chiquitos ¿Vemos o bien? Mis chiquitos ya Bien felices Que bien Sí hijo Nadie no hace en eso Que con nosotros Les da gusto Verme Mami Les da gusto Que venga La mañana Vas a estar diciendo ¿Cuándo va a venir Don Tito Y Doña Claudia? ¿Cuándo? Pues ya estoy aquí Mira mi chiquito Siempre corre Dale 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 Esto viene De parte Esto viene De parte De Don Ignacio Ajá De Ignacio Sí Qué bueno Don Ignacio Les mandó Para que se compren Unas caguamas Los hombres Y las mujeres Para que compren comida Y se pongan a cocinar Así me dijo Las mujeres Que compren comida Que no se lo malgasten Y el hombre Que sí Se lo gasten En caguamas Que es lo bueno Malgastados En comida A usted Le mandó 500 pesos Señor Ignacio Que Dios Lo ayude Que le rinda Bastante Gracias Muchas gracias Don Ignacio A ver Mira Acá está Mira Mira Acá está El hombre De la casa Y para ti Muchacho El señor Ignacio Este Pues como ya le dije Don Ignacio Lo voy a desobedecer Porque me dijo Que le entregará Dos mil pesos Al joven Pero 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 No lo voy a hacer así Yo le voy a dar Mil pesos a él Y mil pesos A la mamá A la esposa Porque ella es la que La que Tiene a los niños Muchísimas gracias Don Ignacio Muchísimas gracias Que Dios Lo ayude Que Dios lo cuide Que le rinda Que le rinda Gracias Que le dé mucha vida Y que nos sigamos viendo Todavía Yo quisiera Yo Vernos unos 200 años Pero Nunca lo vemos Todavía Él va a venir para acá Él va a dar Un sorpresa Y va a venir acá Él va a venir Con mucho gusto Con una pobre casa Pero de corazón Este Bueno Te mando este apoyo A ti Porque sabe Que te quedaste Solita Sin trabajo Y para que Pues se apoyen Unos días En lo que ya Regresas a tu trabajo Gracias Muchas gracias Muchas gracias Don Ignacio Don Ignacio Se está grabando Allí Pero Don Ignacio Está al norte Don Ignacio Va a verlos Él va a ver Él mira todos los videos No se pierden Ni uno Porque los mira Te conoció Cuando hicimos el mole Porque nunca lo hubiéramos visto Ni yo lo conocía Ni yo Ni nosotros Te conocíamos Entonces él miró Te miró ese día Que estabas aquí Ajudándonos Y este Bueno Y me preguntó Que si no estabas trabajando Le dije que No estabas trabajando Pero que si eres un muchacho Pues trabajador Es responsable Pero no hay trabajo Pues a ver Entonces Por eso te mando Esa pequeña ayuda No te le vas a gastar En que vamos No todo Trabajo Dos días Dos días Pero no me alcanza No pues no alcanza Aquí los trabajos Son muy mal impagados Aquí por los estudios Para Estudiar Y yo voy a ver Que estoy viendo Ahorita Solo por internet Y ya ustedes Los miércoles Les está el gusto De ustedes De que voy a comer Mal voy a comer Ahora si que vale Más que Llenme el plato No traigo nada De cambio No traigo nada De cambio Que nos avise Don Ignacio Para que aquí Lo esperemos Con muchísimo gusto Con una tortillita Con sal Pero seguro Un guajolote En el mole Para que se lo hagan ¿Verdad? Si Pero que se lo avise Él va a avisar Cuando él venga Para acá Entonces yo le voy a avisar A ustedes A ver Un guajolote En mole Para don Ignacio Pues Eso A ver A mí no va De tortillas ¿Eh? ¿Dónde? Por ¿Dónde? ¿Dónde está el mazo? ¿Dónde está el mazo? ¿Dónde está el mazo? ¿Dónde está el mazo? Yo sí quiero un taquito De huevo Agarren ¿Dónde van mis amores? Estoy siendo ¿Dónde está el mazo? Aquí entra más aire ¿Verdad? Sí Ahí está más caliente Estoy siendo reciente No parece Vayan trabajando Con calma ¿Quieres agua? Sí Sí Ahora sí Se nos amontonó La gente Sí 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 Pues Estamos necesitados Sí Sí Había una señora Que estaba en silla de ruedas Y pues A ver Pues la que le toca A don Andrés Pues ahora sí Quisiera aguante Pero como que Le venía el dinerito Sí Y dije yo No Ahorita por un menos Se hizo ¿Van a agarrar el dinerito? Sí Ya con la silla compren Pero como que Ahí me va que yo Les hago su despensita Eh, sin falta Oye mis niños Pues ya es tarde Váganos Doña Claudia Y Don Tito Van a venir Van a venir Sí pues Pero no te dije Dos días Con dolor de riñón Y me quedé Con todas las despensas Hechas ¿Teníamos ya todo hecho? Ajá Aquí están las hichas Yo dije a ver Si no se me pudren Si tomates Y luego este Mmm Mmm Qué rico Me estoy comiendo Un taco Es un hilo amor Es de la Del estropajo Sí Otra cuchada Este Me estoy comiendo Un taquito Miren Con pura salsita Qué ricos están Con chile Aquí no nos falta Ahora sí que nos tocó Puro chile mi gente Porque no hubo despensa No hubo despensa No hubo despensa Nos tocó puro chile Qué mi amor Hermoso Qué mi chiquito No le das Sin albur Sin albur Sí sin albur Pero miren Pero miren Si no se come chile No estamos contentos Si no se come chile Las comidas No es comida Miren las salsitas Salud Tiene que lo llenar Ahorita Ahorita mi amor Ahorita Muchas gracias Estoy esperando huevito Me están haciendo un huevito Me están haciendo un huevito Con eso voy a comer huevitos De rancho ¿Verdad don Ezef? Son de rancho Sí ¿Y los huevos no están jugando con los huevos? Sí ¿Cómo no? El bebé es el que no se los deja Para nada sus carritos No Entonces vete el carrito mi amor ¿Te gustan tus carritos? ¿Sí? ¿Te gustan tus carritos? Él nada más utiliza uno Porque los demás están guardados No los quiere Los tienen guardados Está bien Está bien Que no se los acabe Tal vez yo que entro Sí ¿Verdad? Para el día del niño Pues vamos a hacer un festejo Del día del niño también Sí Pero vamos a hacerlo allá ¿Dónde? ¿Para acá? ¿Para acá? Para allá Un ratito Un huevito Sí Ándale Echa tanto Una rígala allá Nos va a pasar a su casa Y vamos a hacer piñetas allá Para que lleves a los niños Bueno Voy a pasar por ellos Por ti y por ellos Para que se vayan conmigo en la camioneta Porque la señora tiene patrio bueno Y todo eso Para romper piñatas Y les voy a traer pizzas Vamos a traer pizzas Para los niños ¿Eh? Para ustedes no Pero como voy a estar ahí A la mamá les va a tocar Sí Ajá Sí, tu pelota ¿Y Stephanie está trabajando? Sí, ella está trabajando Ayer se quedó Esperándonos Ajá Ay no No Sí, me tomé unas pastillas Me quedé dormida Buen rato Que me quedé dormida Porque estaba desvelada Del dolor Que no me había dejado dormir Y ya cuando miré tu llamada Ayer en la tarde Dije Ay no Se las voy a regresar Porque van a estar preocupados Por nosotros Como quedamos en ir Ay pues Ay no Discúlpenme A lo mejor va a venir Ajá Siéntese don Andrés Echar taco acá con nosotros Este Voy a echarme otro taquito Mi gente Ya Hay huevito aquí Échátelo Échátelo Pues ya Ya me eché uno Con un Ya se Caldó La camioneta Ya no puede caminar Digo Y no Nosotros ni preguntamos Ni hablamos No como que Queremos nomás El favor Para nosotros Para aquí Y mejor ni tan siquiera Nosotros también Nos preocupamos Mira pues Según Yo No puedo tomar coca Ya llegó la coca Ya llegó la coca Esta mujer anda mal A los riñones Y ya me mandó Traer una coca Díganme ustedes Si se va a componer Se me olvidó Se me olvidó Que no puedo tomar ¿Te sabe? No es cosa De ella Porque no va a decir Que no le queremos Convidar A ver Va a decir No va a decir Voy a tomar Bien poquita Nomás Y la caguama Que ya hay una caguama Te mandaron Para el caguamón No te creas No te creas No te lo vas a gastar En comida Pura caguama No Es que a los hombres A los hombres Tienes que hablar Así O sea Al contrario Porque si le dicen No te lo vas a gastar En puras caguamas En pura comida Gasten en caguamas Porque si dicen Lo contrario Gasten en pura comida Para las tareas De sus hijos También Ahorita que no De chamba Por eso le di Un mil a ella Don Ignacio Lo desoferecieron Hizo lo que quiso Esta mujer Yo pues no le entrego Mi cartera Porque luego Me siento robado Cuando no No encuentro dinero Cuando es de nosotros Don Tito Pues andamos Pero cuando es de ella Pues no No se va a petar Don Tito Con confianza Ya se enceló Esta mujer Si tenemos celos Como allá Se va a tardar más tiempo Y aquí vienen Nomás 10 minutos Y ya se va Uy No, no Que les cuento Que me acabo de conseguir Cuatro mujeres más allá Y a ti Están echando novia Están echando novia Son unas señoras Que son viudas Dice una señora Pues ya no tenemos Hombre pues Dice Dice Pues busquen Sin uno Dice Más solamente Que me lo busquen Para ustedes ¿Qué acuerda es? Dice Pues ponesen de acuerdo Para venir Con cuál de todos Me voy a quedar a dormir Dice Pero para Me hagan a cenar No para hacer cosas malas Le digo No Ya estaba bien emocionada Las viejitas Pensaban que me iba a dormir Con ellas Dice No ¿Cómo? Para que le hagan de cenar Dice No Para otras cosas Ya no ¿Cómo? Me van a robar juventud Y lo quieren mucho ya Los señoras allá Ya saben ¿Qué hacer ¿Qué hacer No? Ya que son hartos Allá son 11 ¿Cuándo? No Con la de hoy Son 13 personas Que tuvimos allá Pues por aquí Ajá Hasta allá arriba El de mi don Tomás Para adelante A ver Son 13 personas Que tenemos allá Para que no tengan celos Y acá pasamos más tiempo Que con ustedes Con nadie Con nadie Llevo sus caras No Con un minuto más Estamos pensando No Pues todos modos Para todos los que les están ayudando Tienen que Bueno Depende de ellos también De los que les están apoyando Bueno Si quieren Invitar Si quieren platicar Tantito Siéntanse Platicar Si Pero ahorita Ya lo pasamos a casa Ya nos esperan En la carretera No Pero Fíjese Bueno Ahorita Ahorita Me van a esperar En sus casas Cuatro mujeres Que son las Que tengo que ir a dormir ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Voy a tomar Que tomo Una pastilla Como dice Acaba Una casi Todavía no tarda Que acaba De mi ciudad La otra Pues si Ya tardó un poquito Ya están viudas Tienes viudas Ahora Para si me van a conseguir Búsqueme De veinticuatro Veinticinco años Tú estás teniendo viudas Pues búsqueme viudas De esa edad Ya Pero me dijo viudas De esta Viudas No dijo a qué edad Todavía no hay Me van a buscar viudas De la De la tercera edad No pues Miren Solamente que tenga Mucho dinero Para que me mantenga Y me saque Y andar haciendo esto No Al contrario Es que Para que tú Las mantengas Dice Esa canción De Antonio Aguilar No sé Que todavía vive O ya se fue Este Dice Con otra Y otra Y otra Y ya Ya murió Ya tiene como Veinte años Que murió Una y otra Y otra Ahorita lo que se acabó Fue la flor silvestre La esposa De Antonio Aguilar Esa es su esposa Ajá Ay muchísimas gracias Por sus No Lo contrario Ustedes Lo contrario Ustedes Se están ocupando Muchas Muchas gracias Y como les digo Yo siempre ruego Por ustedes Muchísimas gracias Todos los que nos están Apoyando Ya nos quieren Ya nos quieren Como familia Por eso les digo Yo Pues me preocupo Cuando nos dicen Van a venir Y no se quedaron Por allí Oye Me preocupo Yo Si pues Ya no se preocupe Tanto pues Si vamos a venir Como no Como no Si bien Ay se preocupó Porque yo tuviera un taco Mire Ya me comí un taco Huevito Conchilito Ya Ya Calentito Tacos Tacos Ahí tiene uno ¿No? No 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 Le digo que A mi niño Se me hace extraño Porque no Traigo dos pollo Me van a hacer Un desastre Ahí Deja No Me van a hacer Sí A ver si puedo Matarlos Tito Tú me vas a ayudar A despelucarlos La última vez Si quise matar Un pollo Para caer el pescuezo Me quedé con el pescuezo En la mano Le arrancó el pescuezo El pescuezo No me di mi fuerza Se fue todo ¿Tienes tu dinero Para ayentarlos? Calentarle el agua ¿No hijo? Y ya con Que le pongo agua caliente Para que se le quiten Las plumas ¿No? Ya me están enseñando Cómo hacerlo Dice Cómo le hago Para quitarle las plumas Pues acá mi gente Nos vamos Porque ¿Eh? ¿Cuándo nos va a matar? ¿Cuándo nos va a matar Los pollos? Ya nos va a matar ahorita Ya nos meten al refrigerador Ahí a congelar Sí Porque ahí no tenemos Los patas rosales Sí Voy a ver cómo Este A lavarlos A limpiarlos ahorita Y guardarlos Pues ahí estamos Entonces Mi gente Ay Me sacan la receta Miren Ya No Ya estoy pegando Mis pollitos Pero Ya quedaron duros Como que el agua No estaba muy caliente En ese pan Miren Son pollos De rancho Qué duros ¿Cómo crees que van a estar ¿Cómo se llama? ¿Blanditos? No Así están blanditos Ahí también tienen La pluma quedó dura O sea Necesito El agua más caliente ¿Mete en la máquina De cortar el pelo? Me rato Rasuradora Miren Los pollos Tienen las patitas Más flacas Que la Tienen igual de flacas Que las mías Que mis piernas A ver ¿Miren? Miren Tienen más filo La pechuga Que el cuchillo Que tengo yo ahí Así son Tan tiernitos Ya Miren Qué culpa Tenía El pinche pollo Miren Miren Cómo los tiene Ya en pelotas A los dos Ay No puedo ya Ya se me olvidó Destazar Estabas a reventarlos Miren Las piernas Están igual Que las mías Miren 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 mi dedo Miren mi dedo Vean El dedo El dedo Ponlo bien Miren El dedo gordo Miren la pierna Miren Están casi igual De anchos Estos son los buenos Qué Pollo Estos son los buenos Para el caldito Miren Chulas Pero no se me olvida Cómo destazar un pollo Y No necesito estar en el rancho Para comerme un pollito de De rancho De rancho Que va a ser para mi sola Porque el tito Yo no como pollo A él no le gusta Sí me gusta el pollo Pero no Este pollo duro No Este no está duro Porque son tiernitos A ver el pescazo Su pinche madre Ya te lo voy a cuidar La pechuga Bueno Pobrecito Pollo Ya lo abrió ¿Vieron de casi Todas las cosas De adentro? No Era que están mis ¡Ay! Es que me voy a comer Era lo que estaba a comer Y las de estas ¿Cómo se llaman? La molleja ¡Ay! Hijo de la chingada Está bien que a ti No te guste Lo que es el hambre Pues va Cállate que en el rancho Si te lo has comido ¿Qué? Nomás me como la pura pechuga Y desmenuzada Mira aquí está tu pechuga Mira Mira que pechuga Mira tan transparente A la chingada Mira no No digas nada Porque fueron regalos De don Tomás Ah sí Muy bien recibidos Pero tan transparentes De don Valentina Me dieron dos pollitos Uno lo voy a hacer Con enchiladas Y el otro también Y el otro En caldo Con el bazote Ok Pues ahí estamos mi gente No quiero hacer mucho ruido Porque se despierta El vecino está durmiendo Es hora de dormir ¡Mi gente! Pues miren amigas Ya tengo aquí mi pollito Lo puse a dorar mejor Porque Porque Si lo coso Pues se me va Se me va a quedar Todo el jugo allá En el caldo Y Como lo voy a hacer así Enasadito Entonces ya Se está dorando mejor aquí Y Pues aquí le voy a poner el Ay me está temblando la mano ¿Quién sabe por qué? Este Aquí ya le voy a poner lo que es el Voy a moler jitomate pues Con ajo Y cebollita Y un poquito de comino Y ya se lo pongo ahí para Ya tener Listo mi caldito Para las enchiladas Como las voy a hacer estilo guerrero Acá ya tengo mis papas también Porque A mí me gusta meterle papa A la A la enchilada adentro Con queso Y cebolla Y Pues allá tartito huevón Echado Esperando Esperando las enchiladas Pues aquí también ya piqué mi Mi col Miren Bien finito Entonces ya lo voy a poner a desinfectar Y Ay amiga Les voy a enseñar el plato de comida Que me voy a comer hoy Con el favor de Dios Y gracias a doña Valentina Y don Tomás Que me regalaron Estos ricos pollitos Uno Uno Lo voy a poner a congelar Pues miren chulas Ya molí mi 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 Tomate Con su comino Un poquito de comino Y cebolla Un poquito de cebolla también Acá ya tengo mi papa molida Porque Pues me gusta Ponerles papa a mis enchiladas Como ya les dije Pues acá tengo ya Sazonando el citomate Y la cebolla Para la papa Perdón Y miren Mi pollo Ya está dorado Ya le voy a poner el caldito Ahorita Su juguito Entonces todo Su juguito Se quedó allí Madre Nada que voy a desperdiciar No sé que chiquito No me ayuda ¡Comelo! Ay ya llegaste Perdónenme el peinado Estás esperando el plato de enchiladas Apagalo ya ¿Cuál plato de enchiladas? A ver Estoy guisando el pollo El pollote grande Para si Para que el que está ahí Si tú te lo vas a comer sola No Los cachillos son para ti Bien Pero que la calzola quedó grande Miren ¿Es uno de los pollos? Es uno El otro lo congelé El otro lo congelé Miren De todo eso Que está ahí Mi gente De todas esas cosas Que se va a tomar ahí Espérame Déjenme Avienta esta cosa para allá Avienta Miren De aquí Miren Le voy a mostrar Estas 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 El pato Le va a comer a ella Esta pechuga Pues yo ¿Verdad? Pero de ahí En adelante Todo lo demás ¿Esta cómo se llama? Este de aquí La molleja La molleja Hígado Todo Todo se va a comer a ella A mí no me toca nada Las dos pechugas La pechugita Ya está haciendo la Ya está echando la papa ahí Vaya hasta que te aplicas Mujer Tú que no me ayudas Hoy Hoy te toca Un regalo Muy rico Te voy a traer un pastelito A ver mi gente Ya está mi Este es mi plato Miren Son cuatro Enchiladas Con una pechuga Y un plazo de cuero Que le voy a quitar Que no me gusta Es la piel La piel Y el corazón Corazón Dígalo Perdón Ahorita van a ver Lo que se va a servir De ella Para que vean Que no les miento Pues Preparando las mías Ya van Para las de ellas ¿Cuál pues? Este es Este es Pues No están doradas todavía Hay que esperar Eh Pollo Closa Pollo 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 Y acá Vieja No le quieres mandar saludos a alguien Saludos para Miami ¿Cómo se llama? Bájale la televisión por favor Por favor A ver Ahí vamos de nueve Otra vez Ahí va A ver Ya están Ya están doradas Ya le voy a poner Ya les pongo papa La papilla Y el quesito Queso Porque no me gusta muchísimo también Cebolla no les voy a poner Porque tampoco no me gusta Nada más A mí me gustan Con la pura papa Y queso Pero ¿Cómo que no te gustan las cebollas? Si te la comes Pero cruda Con Con limón Ah No te gusta cocida Por eso les pongo papa Para que no vaya la pura tortilla Como Como allá en Guerrero Si la hacen así Con la pura tortilla Y queso Ah Si Y yo no Pues es que ya salen mis cuatro Mi amor Ahora si me voy a sentar a comer Estoy cansada Todo el día ¿De qué te cansaste mi amor? Todo el día Andaremos por allá Andaremos por allá ¿Haciendo qué mi amor? Explícale a la gente Diles El cansancio que tengo en mis piernas Mis piernas me duelen Del cansancio Yo si caminé más que Tito Yo subí más Ella subió un cerro Y a mí mis piernas me duelen de cansancio De que tienen que andar cargando Con todo mi peso Y a veces que no me aguanto Tienes razón Pobres piernas Pobres piernitas Y tú Tus piernas ¿Para qué andan cargándose Ese puerquecito que está Ese cuerpecillo que tiene Es todo delgaducho Débil Pues miren las patitas que tiene Miren Miren No tienen que andar cargando nada Ya tiene Bueno me miran mis piernas a mí Pues yo si a mí Si tienen que andar cargando Un buen peso Ay mis chulones Voy a ver Ole pues ya Échate ¿Cómo es? Ole ¿Qué te vas a sentar tú? No pues quiero ver ¿Qué es lo que vas a echar a tu plato? Ala Mi ala Mi guacal Este ¿Dónde está? Las piernitas La molleja El corazón Y los hígados ¿Dónde están? Ya se deshicieron Ya te los comiste Me comí un pedacito Más hígados Ajá Y más hígados Mira Ya si quiero más Pues me vengo a sentir A ver ¿Qué más vas a poner? Ala Tengo más hígados Pues ya Yo le pongo Este Es lo que ella disfruta De un pollo de rancho Le pongo más quesito Aquí encima A mis enchiladitas Y mi colito Así Bien raspadito Bien ralladito Crema Al gusto Ay Faltan los jalapeños Pero están allá Bueno La crema es al gusto Mi gente Provechito Los que van a comer También en esta hora Porque yo la verdad Ya tengo mucha Miren Ese hueso Que tiene Ese guacal A ver ¿Qué le comen a esa cosa? Me he echado una hora Ah Me faltó el buche Me faltó el buche ¿Unda? Miren Es más de medio pollo Que se va a comer ella sola Aquí está El pescuezo Mira El pescuezo Todo lo que se come Ella sola Un pollo No le dura nada Miren la cazuela ¿Cómo quedó? Bendice a Dios ¿Ves la cazuela ¿Qué quedó? ¿Cuántos pies quedaron? Tu pechuga Te faltó una pata Ahorita Ahorita Está mucho acá Primero como esto Ah porque no le cabe En el plato Si no se echaba la pata También Y mi vaso de agua De jamaica Ya me terminé Mi jarra Y ya Gracias a Dios Alright Tenemos un tiradero aquí Bueno